Yeah, la 473, la Santa Fe Clan, con las pinches frases sueltas carnal Nunca se me va a olvidar de donde vengo, en las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño, vamos en busca de lo que queremos Nunca se me va a olvidar de donde vengo, en las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño, vamos en busca de lo que queremos Mira como se va el tiempo, y no me siento contento, quiero tener mil conciertos Así que miren mi talento, ahora entiendo y me enfoco, en lo que di con mi mamá Mi hermano dice que eres lana, buscas la fama pues échale ganas Me impulsa, pero la vida se abusa, me usa, ahorita estoy bien y mañana mal Es como una montaña rusa, quiero todo, por eso siempre me joto Busco la forma de cambiar mi vida, evitar caídas y lo mal en mi lo mejor Hoy que miren, al barrio como se la viven, jalando pa'l taco, pidiendo un tabaco, no falta el atraco si es como varios sobreviven Y gracias a Dios nosotros la hemos librado, yo voy por el sueño de aquellos caídos, talentos perdidos que en la historia quedan marcados Escucha no pienso irme antes de cumplir, cada sueño que tengo en esta vida mi homie Y antes que llegue el día que tenga que partir, mi nombre por las calles tu vas a oír Porque desde mucho antes de colgar los guantes, seguiré como hoy, vato siempre pa' delante A quien me ha dado la mano, sabes, no dejo morir No me olvido de los barrios porque yo vengo de ahí No quiero una cadena de oro y aunque no veas vestirme bien Una casa para mamá y otra pa' mi nena, yo les daré Que deje el trabajo mi jefito, en el sillón mirada a mi abuelito Que no les falte nada porque al lograrlo ya lo tengo escrito Tantos sueños pa' cumplir, mil metas a alcanzar La moneda está en el aire, esto es un juego de azar Pero no, tan fácil no me voy Todas mis ganas pondré, demostraré lo que yo soy Rendirse no está en mi guión, ni escrito en una canción Pero sí pasar mis horas, arriba de un avión Pisar grandes escenarios, vivir nuevas experiencias De mi mente borrar todas las carencias Esto no tiene ciencia, solo muestro mi esencia Donde voy pisando, dejo rastro de mi existencia Lo que ahora soy, el rap me lo ha dado Aunque aún nos falta más, para el sueño dorado Les voy a contar la manera en que crecí Mi escuela fue la calle, ahí todo aprendí Mamá, lucho por mí, yo lucho por ser feliz No me importa dónde sonar, sino dónde escribir Me paso las horas pensando si vivo la realidad o no Que la vida es loca y no vale nada Como dice la canción Puedes llamar a enfermedad, a tomar un micrófono Dejaré de hacer esto hasta que ya no lata el corazón Y nada se va a comparar a las noches oscuras Una libreta a mi lado, bajo la luna Mis pensamientos se deslizan junto a la pluma Luchando por ese sueño, aunque la vida es dura No se me va a olvidar de dónde vengo yo Yo lugar donde varia gente muere de adicción Esta es mi adicción, soy un loco soñador Y voy a morir en el lugar donde esto empezó La vida ha sido dura y aquí estamos para enfrentarla Nunca bajamos la guardia, ni tampoco la mirada Aquí es todo o nada, firmes en la jugada Para que a mi padre y a mi madre jamás les falte nada Venimos desde lo más abajo y esta suerte nos ha cuidado La vida me enseño que si me caigo me levanto La vida es como un freestyle, se me va improvisando Con los pies en la tierra sigo caminando Nunca se me va a olvidar de dónde vengo En las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño Vamos en busca de lo que queremos Nunca se me va a olvidar de dónde vengo En las calles fue donde creció este sueño Somos muestra de los que le pusieron empeño Vamos en busca de lo que queremos Tu, 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 tu Tu, tu, tu te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Que hubiera sido de mí que será Sin que haya culpable siempre hay una razón Así es la vida, todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme Vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir Aunque no paré de llorar Tengo que recuperar Seguiré mi misión Y te juré que iba a ser lo correcto Ahora entiendo Que no es malo buscar un tiempo Para el momento Te fuiste rápido Y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Todo el dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que todo se terminó Me lloro a la luna llena Tu alma se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Con gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando Poco a poco Si tú no vuelves Me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora ¿Qué voy a hacer? Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora ¿Qué voy a hacer? Si te acabo de perder Felicidades a todos los autores y compositores A todos los músicos ¡Arriba México! Y arriba la música mexicana Orgullosamente del barrio de la Santa Un ruido para mi carnal Panqué Rifando en la guitarra Para todos los managers Todos los artistas Los quiero un chingo Y gracias a los fans Por tenernos aquí Sin ustedes no famos nada Muchas gracias ¡Gracias Santa Fe! Muchas, muchas felicitaciones ¡Gracias! 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 No, nada más porque sepas dónde hablarme Planeta cualquiera Yo despido sus rayos Son de mis dientes para afuera Pero bueno Aquí está el más odiado de tan buerco Quiere fumar conmigo Y lo dejamos para luego Ya estoy más desconfiado Por gente como ustedes Se ven enferman de chorro Porque quieren lo que tienes Unos quieren que hasta que los empedes Hasta foto esto pa' publicar en sus redes Otros usan gafas Porque la escala que brille Casi ya ni salgo que la envidia me persigue Dejé de ser borracho para que todo me cuadre Hay algo que me hace que de la cama me pare Un día yo le dije a mi madre y a mi padre Que el día que tuvieron derechos es porque no Problemas con la policía Es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente y la noche está fría Mercancía se mueve en la yeca así como mis rolas Ojos rojos, boca seca, yo no las busco, vienen sola En vuelta ni una sábana te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo De hierba traigo un guajo, estamos volando bajo Moriré de guerrero, no le corro, no me rajo Cuando quieras caile, tú ya sabes dónde Vamos para el baile, esta noche en mi bloque Somos de la calle, pa' que no me provoque Y si nada me debe, entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe, con mi barrio hasta la tumba La pistola retumba en el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN, a mí nadie me tumba Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía le prende una vela Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo, siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones y música en mis venas ¡Gracias! 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 Así soy yo y no cambiaré, más con mi último día lo que es mío cuidaré. Cuando yo temprano contigo estaré, en las calles hoy yo te llamo iré. Así soy yo y no cambiaré, con mujeres de los dos que es mío cuidaré. De muy bien que algún día por la muerte salé, en las calles hoy yo te llamo iré. Oh, y eso puede cantar los platos de mar, y eso es lo mismo yo, y eso es lo mismo que es mío cuidaré. ¡No, no, 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 no con las bandas, ¡No! Fiesta con el rey con las bandas. Ritmico Test 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 Ritmico Test